Ah, puedo hacer zoom. Míralos, alga espacial. Esto es buenísimo para hacerse una sopa. ¿Los escenarios? O sea, ya digo, por lo que he visto un poco después que he llegado al planeta. Hola. ¿Cuál eras tú? ¿No hable contigo? Que los escenarios molan bastante. Ponemos el primero. Que es el único que he visto. Pero ya digo, lo de las caras va a distraer. No digas. ¿Y hemos tenido que ir a la zona podría? Había zonas que no parecieron tan malas. No digas, no digas. ¿Quién eres? Porque tienes todas las papeletas de ser el primero en morir. ¿Puedo mover la cámara aquí? Uy. Uy. No sé si el tío este que nos acompañará... El tío este que se ha caído. Si es como el primer Mass Effect los tienen que matar. A los compañeros estos que llevamos. Para que empiecen a meter alienígenas ahí en el equipo. No puede haber más de dos. Tal vez tres humanos como mucho. Que imagino que sean dos. En el equipo que llevemos. Tiene que haber Crisol ahí de civilizaciones a casco porro. Es verdad. Nos acabamos de dar cáncer de vista ahora. Con la ONI herramienta. Que sea muy buena. Pero hombre, eso tiene que ser malo para la piel por lo menos. Aunque sea cáncer de piel. Algún tipo de cáncer tiene que dar. Y enchufárselo al ojo directo. No puede ser bueno. Y además está... Rota. Tal vez acabes muriendo. Dentro de no mucho. ¿Tú eres el del pelo... ¿Tú eres el del pelo este así raro que estaba delante mío... Cuando lo del análisis médico... Lo de que saludaste... ¿Ha sucedido de verdad esto es... La respuesta cínica? Eh, la otra es genérica. Es el afro. Es verdad. Tal vez sobrehivas entonces. No lo comprendo. ¿Tú y Cruella de Bill seréis los humanos? Mierda, pensaba que era un tío genérico. Como ha dicho, no hemos hablado. Vaya que sí. Mira cómo flotan. Ah, es para saltar. Ahora estoy aprendiendo los controles. ¿Está encendido? ¿Es el agua aquí incluso el agua? No fijar esto. Debería haber rompido en impacto. Explica por qué perdimos nuestra conexión de la luz. Está encendido. Me voy a tener acostumbrados a los controles porque... Desde el Mass Effect 3, que no juego al Mass Effect. Y para las pruebas las hice con ratón y teclado. ¿Tienes que el botón de energía que vimos podría causar todo esto? Sam dijo que es energía oscura, pero eso es en espacio. Sí, una mierda de una mierda. La mierda que hace que los boulders flote. Ah, el botón de correr es para ver el objetivo si estoy parado. Entendido. ¡Au! 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 ¡Esto es loco! ¡Bienvenidos a Habitat 7! ¡Cantando! ¡Seguemos a la porra! ¿Es esto de verdad? ¿Qué pasa con este lugar? Los planetas están tratando de matar a nosotros. ¿Por qué cortas tu fresa a mitad? ¿Y cómo lo has visto desde ahí dentro? Ok. Cuadrado para... ¡No! ¿Por qué han cambiado los botones de Star y Select en todas las consolas de Nueva Generación? ¿Cómo se se funda el arma entonces, Select? ¡Nope! ¿Start? ¿No? ¡Malditos botones extraños! ¿Cuál botón es ese? Que además estoy jugando con un mando de Play 4. Igual es extra confuso. Pero si estuviera jugando con uno de 360. Que era por lo menos el estándar de los botones en PC. ¡Cómo enfundo mi arma! Vamos a tocar botones al azar. L1. Ahora soy invisible. ¡Fantástico! Anda, mira, puedo cambiar de sitio donde está la mirilla. La cámara, quiero decir, encima de qué hombro. Recargar, saltar... El círculo hace una embestida. Uy, puedo usarlo en el aire. Espera, voy. Es que estoy... Que no sé guardar mi arma. Te vas a reír, pero... Es que no... Es manteniendo. Era lo de la ruleta de selección, pero mantenido. A lo mejor tenía que haberlo leído mejor. Bien, ya sé manejarme. Vamos para allá, a la aventura. Sé guardar mi arma. Y saltar. No me hace falta... Básicamente más cosas, ¿no? Para saber jugar. Para sobrevivir en la naturaleza. Y ante la duda siempre... A lo mejor podemos orinar en una toalla y ponernosla en la cabeza. En plan Bear Grylls. Y con eso ya podemos sobrevivir a lo que sea. Básicamente. Es de lo que trataba. Lo de hombre contra la naturaleza, ¿no? Mear en diversas cosas para poder sobrevivir. Y en un mundo alienígena... Ante la duda... Orínate encima. Ya que dices que no tenemos... El traje espacial este... Claro que... Podemos enlazarlo con lo que estaba diciendo antes. Debería tener a lo mejor algún sistema para cuando te orines... Almacenar el orín... Para el calor corporal. Y probablemente que lo lleve al casco. Que siempre es entretenido. Gracias. ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? Es un tornado. Electromagnético. Un misterio que resolver. O problemas. Tiene pinta de ser chungo, tío. Vale, vamos a ver. Primera impresión. Son como proteanos, ¿verdad? No se parecen muchísimo a los proteanos estos... Chungos. A los que están como poseídos. No recuerdo si era en el 2 o en el 3. El diseño de la raza alienígena está totalmente nueva, original, no copiar. Parecen proteanos. ¿Han venido los proteanos a esta galaxia antes que nosotros también? Estúpidos proteanos que siempre se nos adelantan en todo. Ante la duda, tú, por si acaso, dispara. A lo mejor son proteanos que han evolucionado. ¿Qué tal si enfundamos el arma por si acaso el protocolo todavía? A lo mejor tendrán que haber dicho seguir el protocolo. Que no sé guardar mi arma. Venimos en el son de paz. Venimos a preguntar dónde está el váter. Oye. No, por favor. No queremos pelea. Pero que conste... Ya habéis empezado vosotros. Habéis pegado a mi amigo que conozco muchísimo de todo. ¿Has sobrevivido? ¿Cómo te llames? ¿Liam? Pensaba que Liam eras tú. Ah, no. Fisher. ¿Hombre, no quería pelear? Eh... Hombre, no quería pelear. Los primeros alienígenas que nos encontramos y nos tratamos de matar a los demás. Eso no era el plan. Entonces necesitamos un nuevo. Sí, al menos sabemos qué es. Los brochures son luces sobre alienígenas que quieran disparar tu cabeza. Pero aún no sabemos lo que querían. A lo mejor querían saber dónde estaba el váter también. Es un tema que es recurrente en esto. Eh... Aquí nosotros somos los alienígenas. ¿Quién diría que entendíamos? ¿O ellos entendían a nosotros? Es una nueva galaxia. Creo que es demasiado para esperar que jugarán con las reglas de Milkyway. Ellos rompieron las reglas en cualquier galaxia. ¿Pero por qué irnos después de eso? Vale, ¿por qué? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están? Kirkland y Greer estaban buscando ayuda. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¿Dónde está? Ya que Liam no va a morir. Vas a ser tú el que vas a morir. Alguien tiene que morir aquí. Eh... Te lo digo ya. Yo diría que son proteanos de hueso. Por lo visto hay que escanear muchísimas cosas aquí. Así que escanear todo. Y esto es munición. Y no sé qué es esto. Y tengo que hacerme invisible. Tengo que recordar que soy infiltrator de estos. Condensadores de escudo. Mejora de escudos máximos. ¿Son objetos que utilizar? Munición incendiaria suena bien. ¿Cómo se equipa? ¿Por qué no puedo sacar mi rueda de ahora? Son consumibles. Tengo que recordar que es una cosa que tengo. Y ya digo, hace bastante que... Claro, el Mass Effect 3 como lo jugué de salida. Que el resto lo jugué tarde. Pero el Mass Effect 3 ahora la espera se me ha hecho como larga. De diferencia entre... El tiempo en jugar a los primeros y jugar a este. ¿Hay alguien gritando o me he vuelto loco? Pidiendo ayuda. Ahí, correr. Y ahora el mundo es abierto. O sea que vete y busca. Oh, es tridimensional el mapa. No lo había abierto todavía. Aquí hay algo por algún motivo. ¿Puedo poner un punto de ruta? Fantástico. ¿Y esto también? Estoy mirando para el frente. Luego voy a este sitio. Pero va a haber que explorar las cosas. De hecho... Se oíen disparos. Buen trabajo. Tenía que haberme hecho invisible, maldita sea. Tengo que... No, recuerdo mis poderes. En otro caso me hubiera tirado ya con una carga biótica a por ellos. Oye, ¿no tenemos otro arma que no sea la pistolita? ¡Tú tienes granadas! ¿Dónde las has sacado? Será hijo de... Yo también quiero ser popular. Tengo ataque cuerpo a cuerpo. Esto no se me va a valer de nada. ¡Piu, piu, 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 piu! ¿Cómo será el ataque cuerpo a cuerpo? Hola, estoy probando botones. No, sí. Eso es lo que quiero hacer yo. Pero no sé. Ya, quería investigar con él a ver si podía. No. Hay un botón para el cuerpo. No, sí. Ya, imagino qué botón habrá. He indicado a mi aliado que tiene que hacer cosas. ¿Ves? Para allá. Y ahora para allá. Y ahora hazme un sándwich. Y tráeme las zapatillas y el periódico. Pero no sé cómo se ataca cuerpo a cuerpo. Ya me lo pondrán, espero. Porque había un botón en PC que descubrí para, o sea, con el teclado para, para cuerpo a cuerpo, pero aquí estoy perdidito. ¿Estos son piezas para crear armas? ¿Cañones, escopeta? No, no sé. Le he robado todo el arma Oh, una M8 Ahora sí Ay Dios Tener que mantener pulsa para guardar el arma Me va a resultar incómodo Que mire que RS Para allá No Para acá Esto brilla Eso es bueno, ¿verdad? Dame tu energía Maravilloso ¿Puedo analizar más cosas? Ay Dios Se me olvida como saco la cosa de analizar Así no Abajo en la cruceta Cosas que son Esto que flota que es Y me lo puedo comer Podemos lamerlo Pero tiene Xenon Que yo creo recordar que esa mierda no era un material que se vendía caro En el juego anterior En el 3 o en el 2 Descansa en paz Pero el arma me la quedo Que la podemos haber cogido de la nave Por Dios Una M8 Es estándar Buen perro Yo también sé Camuflarme Mira ¿Quieres saber cómo se ha camuflado? Así No me estoy camuflando Ahora me estoy camuflando así Uuuu Guau 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 Soy un perro ¿Qué haces Liam? ¿Tú quieres morir por ser el compañero al principio del protagonista y no sabes cómo decirlo? ¿Quieres suicidarte? Ahí tienes una tormenta eléctrica de baja altitud por algún motivo Así que de cabeza ¿Te habías tirado de verdad? Guardar Armas Yo debo Debo a lo mejor poder configurar los controles luego No sé si me súper convence el botón de guardar el arma Que aquí no vas a estar todo el rato combatiendo Tener armas acá por tenerlas acá Pues tampoco es un poco tontuna Oh Bengalas Hablando del punto de navegación Sé que nuestra gente ha tirado bengalas Lo cual es el Símbolo de necesitamos ayuda Pero había otro Puedes escanear a los enemigos Eso es verdad ¿Tú qué eres? Es un perro Ah, es verdad Nuestro camuflaje no es biótico Que yo sepa A lo mejor a los bióticos tienen un poder de camuflaje también Y se han chetao vilmente Me tengo acostumbrado a los controles todavía Estaba intentando correr un rato y mira que es el estándar de L3 para adentro Pero no me acuerdo Se oyen cosas como que se acaba el mundo No sé si son los rayos Que también O es que nos atacaban No, porque aquí vas a decirme algo y luego te has callado Cortan las frases muy abruptamente Los veo en el radar pero no los veo Necesitaría cobertura antes de meterme ahí como un... Loco Pero también ahora que lo pienso soy invisible Debo tener algún... Ok, se gasta bastante rapidillo Estoy en todo el fregao Uh, esto tiene ayuda de apuntado Estaba peleando... Creo que tiene ayuda de apuntado Estaba peleando contra ella O es la dispersión del arma, no lo sé Soma la cabeza No se ama ya si te veo ahí la chepa Buen trabajo Liam Ay, no puedo tirarme con carga biótica a la gente ¿Cómo se juega este juego? ¿Qué clase de... Universo alternativo es este? Ah, oye Cuerpo a cuerpo ¿Cómo se hará? Ataque cuerpo a cuerpo ¡Triángulo! Lo descubrí Menos mal Anda que no he probado el triángulo He probado todo el resto de botones Literalmente Menos triángulo Por algún motivo Lame el xenón Y la puerta Tengo un mapa Cierto, es verdad Esto es lo desconocido Que he venido a mirar en el mapa Y parece que no hay salida Por aquí adelante Pero... Esto me lleva... Aquí creo que esto debe ser La señal de alarma Esta que han lanzado Y esto no lo sé Me están spoileando el mapa Aquí hay algo Vamos para allá Ahora, los símbolos del mapa Son todos muy parecidos Creo que es por ahí Donde tenemos que ir Sí que me lían Tenemos que ir a Explorar planetas desconocidos Y matar a todos sus habitantes Y a los perros también Se oyen ruidos a veces Creo que ha sido ¿Por qué gritas Como cuando te hacen daño Cuando activas El jetpack este? Es extraño Míralo Ah no, no lo ha hecho ahora Parece... ¡Ah! Y digo, nos están atacando Por detrás Pero no, es Liam Míralo ¿Lo oyes? Despista muchísimo ¿Sabes? Moñas ¿Qué es un moñas? Que estás aquí Y digo, nos están atacando Otra vez por detrás o algo Y ahora tengo que guardar el arma Lo vuelve a tardar media hora Izquierda o derecha Liam ¿Dónde crees que podemos ir? Ahí hay vida orgánica Y brillante por algún motivo Por la izquierda dices Pues vamos por la izquierda Liam Aunque he puesto un punto en el mapa Que ni siquiera estoy siguiendo ni nada Pero... Hay una bifurcación Y me voy a seguir por hacia donde mire el aliado Creo que los dos caminos llevan al mismo No hay nada aparentemente secreto Oye, ¿puedo analizar las plantas? No No, nada que decir No, los dos caminos no se han unido, ¿verdad? Hola Ahora se cubre automático Lo cual no me termina de convencer Prefiero tener más libertad de cuando me cubre y cuando no Y no te puedes cubrir cuando estás sin el arma sacada Con lo cual no puedes quedarte como haciendo ahí ocultación Me costará acostumbrarme Podemos rapiñar algo La munición se coge automática también Es raro ¿Dónde? Ah, pijo de... ¿Qué hace el perro? Suso Vais Mal, chico Ay, ¿cómo se cambiaba lo de...? Ah, bueno Tu-tu-tu-ru 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 Porpresa Se estaría haciendo una carga biótica tan grande ahora mismo Que desearían que no se estuviera haciendo una carga biótica tan grande Ni cobertura ni polla Sí, no he cubierto ni he hecho absolutamente nada Tengo que aprender a pelear en este juego todavía Pero es que mi mente me dice Ves a por ellos Haz una carga biótica y luego una nova Y después de la nova Pues haces otra carga biótica Y luego si te apetece Pues a lo mejor otra nova Y entonces después Si te ves inspirado Pues haces otra carga biótica Y ya está Es que No me voy a acostumbrar A no A no tirarme a por ellos De cabeza Va a costar acostumbrarse Que no he visto nada que rapiñar tampoco A lo mejor he mirado mal Pero los enemigos han venido por ahí Pero por aquí también hay cosas Liam ¿Dónde dices que vayamos? ¿Para allá? No, Liam Por ahí hemos venido Está un poco la vuelta ¿Dónde dices que vayamos? Para allá Supongo Buen trabajo, Liam Es Mi perro Para inválidos Estos Y él me guiará Por el camino Por aquí creo que es el otro camino Por donde nos fuimos ¿A que sí? Creo que este es el camino De izquierda y derecha Y este es el de la derecha Por el que no vinimos Muy probablemente En efecto Liam Me estás guiando mal Tienes mal entrenado Vas a tener que volver A la academia Era definitivamente por otro A lo mejor podía seguir el mapa Que yo mismo puse el punto Aunque creo que el punto Esto es lo que acabamos de visitar Pero el otro punto Que ya hay en el propio mapa Si lo miráis arriba En plan como el Skyrim Ahí hay algo Que sea lo de las bengalas Así que vamos para allá Y además hay fuegos artificiales A casco porro Mira todos los rayos Mira cuántos efectos especiales Es evidente que aquí hay algo importante Y cosas que analizar ¿No? Esto es algo con energía Y no lo hemos puesto nosotros ¿Esto no es digno de ser analizado? Uh, bonito Me acabo de dar cuenta De todas las misiones opcionales Las bengalas siguen por ahí Sí, sí, sí Ya vamos Estamos yendo Investiga las ruinas Pero es que es una misión opcional Así que Vamos ¡Gracias!